Entonces, ¿cómo es el proceso para aplicar a una universidad? Bueno, es infierno. Nunca más quiero hacer eso. Hay muchas emociones, hay mucha presión y cuando... Bueno, yo fui a un secundario competitivo y en mi escuela la realidad era que si hay... Si hay como 20 personas que están aplicando para PEN o están aplicando para cualquier Ivy League, solamente uno va a entrar. Y bueno, fui la única. ¿Y te odian? ¡Gracias! Si yo estudiara en Colombia, tendría que tomar tres trenes y viajar aproximadamente una hora todos los días para poder estudiar. Bueno, es una hora, no te pierdes, ¿eh? Me parece increíble que esté a una hora de una de las mejores universidades del mundo, ¿eh? ¿Como es tan bien? Sí. ¿Cómo está vos? Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Y vos? Hola, hola. Hola. Bueno. ¿Te sientes más argentina o más gringa? Acá, más argentina que gringa. Sí porque, bueno, este año en particular Argentina estaba en las noticias. Era que ver a ganar Argentina en la Copa Mundial era ganar personalmente y cuando ganaron Argentina, todos mis amigos, todos mis profesores me mandaron textos, me mandaron tarjetas sobre el mail, me mandaron memes sobre el internet y todo eso felicitándome si yo gané la Copa Mundial, pero... Pero tú la ganaste. Sí, tengo un montón de regalos de mis amigos, de las remeras de Messi. Tengo, tengo unos tazas que están como el trophy de la Copa Mundial. Sí. Era como tu cumpleaños, digamos. Ya. Cuando le dijiste a tu papá que querías estudiar historia. Sí. Bueno, él sabía porque, bueno, desde chiquita, siempre quería ir a los museos, siempre estuve intrigada por los, like, revolutionary y yo leío muchos libros de historia. ¿Te trató de convencer de otra cosa? Sí, de matemática. ¿Que estudies qué? ¿El que quería que estudies? Nunca me dijo nada porque es buen tipo, pero... Pero él sí empujaba que estudie física o astronomía o algo así, astrofísica, porque él siempre quería estudiar astrofísica, pero en argentina no. Es un poquito complejo. Bueno, yo nací afuera de Filadelfia, dos padres argentinos. ¿Los dos son argentinos? Sí, mi papá es de La Plata y mi mamá este es un pueblito chiquito afuera de Córdoba. ¿Cómo se llama? Eh... Leones. Ella, había... Mi mamá, ella empujaba a abogacía cuando era chiquita, pero después de eso yo vio que... que tengo mucho para decir. Entonces, a lo mejor una carrera en periodismo es mejor. Claro, tu idea no es ser millonaria, digamos. Tu idea es ser feliz y disfrutar tu carrera. Y mi idea es create good things. Tener los mejores artículos que puedo escribir, conocer gente interesante y hacer todo eso. No es ganar plata. Quiero hacer algo que siento que está haciendo. Algo bien. Sí, en la comunidad. Y quiero hacer algo por la comunidad y utilizar mis talentos y habilidades de escribir y cosas así. ¿Cuáles fueron tus opciones? Porque eligen cinco, ¿no? Más o menos. No. ¿O eliges...? Para undergraduate te aconsejan a elegir diez. O diez. Yo apliqué a diez. Bueno, Harvard, Princeton, Yale, Columbia y Penn. Opa. Vicky, ¿dónde estamos ahorita? Ahora estamos a la entrada de Columbia University. Se llama One Sixteenth y Broadway. ¿Por acá tú entras? Sí. Normalmente. Es... no cuando sos estudiante, vivís dentro de campus, entonces no. Pero sí, cuando saliste al subway, cuando visitas, cuando haces la gran parade, todo eso, entras por acá. ¿Y de aquí a qué, digamos, facultades entras aquí? Bueno, acá está muchas facultades porque Columbia tiene un montón. Acá está la escuela de ingeniería, está la escuela de liberal arts, que es donde yo voy, está la escuela de periodismo, que está en este edificio. Sí. Escuela de arte, fine arts. Y sí, los que están en diferentes campuses son la escuela de business, está más al norte, también está más al norte la escuela médica. Acá tenemos la escuela de abogacía y también de relaciones públicas y international affairs. ¿Cuál fue la diferencia entre las dos para que elijas Columbia? Ah, lo que era la diferencia era, primeramente, la cultura y después el programa. A mí me gustó más el programa de Columbia porque estaba más integrada a los otros artes, a las otras disciplinas. Claro. Y Vampire Weekend también. ¡Claro, sí! Que así comenzaste toda la historia. A veces fue como que el empujón final para que vengas a Columbia. ¿Por qué? ¿Por qué Columbia? Es un poquito divertido porque yo conocía a Columbia como en María porque estuve en una clase de música y había un grupo de artistas que se llamaba Vampire Weekend. Que había una canción que estuvimos estudiando para mi clase y lo encanté y después busqué, busqué más de Vampire Weekend y escuché. Ellos estudiaron a Columbia, hicieron el primer álbum en Columbia y, bueno, nunca... O sea, es una banda que se estudió en Columbia juntos. Sí, ellos se conocieron en Columbia. Se juntaron en Columbia. Y dije, bueno, ahora sé que es Columbia. Puedes decir, es la universidad de la banda que te inspiró, digamos, de alguna manera. Sí, pero también UPian era en Philadelphia y quería estar cerca de mi padre. Y yo amo a Philadelphia. Es una de mis ciudades más favoritas de los Estados Unidos. O sea, ¿tus papás dónde van a estar? ¿Por aquí? Mi papás van a estar sentados allá. ¿Para acá? Sí. ¿Y ustedes, todos los graduados van a estar? Acá. ¿Cuántos son, digamos? Bueno, la ceremonia, la gran ceremonia son todas las escuelas. Entonces, todos los PhD students, todos los undergrad, todos los graduate students están acá. Entonces, es una ceremonia de como cinco horas. ¿En serio? Sí. Entonces, ¿cómo es el proceso, digamos, para, sales del high school para aplicar a una universidad? Tienes que presentar, tienes primero sacar buenas notas en el high school, ¿no? Algo así. Sí. Bueno, es infierno. ¿Sí? Sí. Nunca más quiero hacer eso, nunca más quiero... ¿Por qué, por qué? Porque hay muchas emociones, hay... La presión, ¿no? Sí, hay mucha presión y cuando... Bueno, yo fui a un secundario competitivo. Entonces, es como que no tenías amigos para su... Para su... Para suport. Habla inglés, habla inglés cuando quieras. Acá mi audiencia es bilingüe. Bueno, no había mucho suport de mis amigos. ¿Tus amigos? Sí. Sí. Ah, porque era muy competitivo. Porque ellos... Sí, ellos también estaban aplicando y en mi escuela la realidad era que si hay... Si hay como... Si hay como 20 personas que están aplicando para Penn o están aplicando para cualquier Ivy League, solamente uno va a entrar. Y... Y entonces, todos estaban comp... Compitiendo. Sí, compitiendo para ser esa única. Y bueno, yo fui la única. ¿Y te odian? No, no que me odian porque todavía me abran, pero... Pero en ese tiempo, como hablar del proceso de aplicar era... Nada. No pudiste hablar de ese tema. ¿En serio? Ya. ¿Es así el high school en particular o solamente el tuyo era así? Yo fui a... Yo fui a una escuela católica. Entonces, era privada. Entonces, era más chiquito. Vos sabías... Vos conocías a todos. Ah... La escuela pública tenía más de mil personas. Entonces, no sabía... No conocías todo el mundo. Claro, sí. Es diferente. Sí, es diferente. Y... Es como que vos tenías que... Estar en el top 50. En... En la escuela pública. En la escuela pública. Para tener chance de entrar en Colombia. En mi escuela tenías que estar en top 10. Ah... Y top 10 era de 10 personas. Entonces... Sí, porque... Era toda la clase. Sí. Porque... Fuimos como... No... No. Fuimos como 87 personas en mi clase de secundaria. ¿Tú sientes que tu personalidad cambia cuando hablas inglés y español? ¿Eres una Victoria diferente? Porque ahora escuché cuando le dijiste esa... Al que pasó y... Y digamos... Se te suena diferente, ¿no? Sí. Yo... Yo pienso que sí. Porque... Bueno, yo estudié... En... En inglés. Yo estudié en los Estados Unidos. Y... Yo escribo principalmente en... En... En los Estados Unidos. Cuando hablo en español es más familiar. Es más para mis familiares. Porque sí. Eso es cuando hablo en español. Pero cuando quiero hacer chistes, cuando quiero hacer... Como... Juegos de palabras. Estoy mejor en inglés. Sí. Tengo más... Control... Sobre la lengua cuando hablo en inglés. Y... Sí. Y te puedo decir que... Que en francés también tengo... Personalidad diferente. Porque eso es muy académico. Tienes triple personalidad, entonces. Sí. Es muy académico. Soy más limitada todavía. Ah... Y... Y... Sí. No puedo... No puedo comunicarme como puedo en español o... O en inglés. Bueno. Tú eliges las universidades y mandas tu aplicación. Sí. Hay... La misma aplicación a todas. Sí. Con tu... Con tu ensayo, essay y todo eso, ¿no? Sí. Hay... Hay el Common App que... Que... Que bueno... Pone... Bueno, mi nombre, donde fui al secundario, los clubes que estuve... Posiciones de leadership. Cosas así. Aún... Hay ese sentimiento de que... Necesito ir a estudiar a un college. Necesito ir a estudiar en Ivy League. En... En la generación tuya. Bueno, es muy difícil ahora en este... En este... Economía de no tener... Títulos. Claro. Y ahora... Están más... Empujando para tener masters también. Que es mucho más difícil. En serio. Especialmente para gente que... Que no tienen la plata para hacerlo. Pero... Pero sí. Los... Los trabajos son muy competitivas. Y necesitas... Cada vez más para entrar en trabajos... Ciertos trabajos te están pidiendo más degrees. Más... Sí. Porque ahora... Es como que... Un montón de gente tienen degrees. Un montón de gente tienen títulos. Como yo hablo con mis amigos que están en Computer Science. Y en Computer Science... Ahora... Todos tienen... Degrees en Computer Science. Entonces... No sos especial. Tienes que estudiar algo más... Para ser competitivo... Y para ser un buen candidato... Para... Para... Tienes que... Tienes que tener otras... Tienes que... Tienes que... Tienes que sentir. Bueno... Donde yo vivo... Para allá... Como... No... Para allá... Y... Atrás de este... Se llama Casa Italiana... Es el centro... Para los... Alumnos italianos... Ah... Yo vivo allá... Camino... Ese puente... Y... Me voy para acá... Tengo... Algunas clases acá... Cinco minutos... Sí... Menos... Menos... Porque yo camino rápido... Pero... Pero... Sí... Ah... Tengo clases acá... Pero... Acá... Puedes tener... Clases de Historia... En otros edificios... Pero esto es el centro de... De Historia... Entonces... Estoy acá... Casi todos los días... Ah... Estoy... En los otros edificios... También... Ah... Pero sí... Todo está... Menos de cinco minutos... Muy fácil... Para caminar... Aquí... Como es... El ingreso... Aquí tienes que... Sí... Ellos te evalúan... De acuerdo... A tu aplicación... O sea... Ellos nunca... Nunca... Te ven cara a cara... Hasta que... Sí... Bueno... Si estás... Aplicando... A universidades... Americanos... Vas a escuchar... Esta frase... Que se llama... Holistic Review... Tienen los planos... Es... Y... Te ven todo... Te ven... Tus notas... En el secundario... Que es... Tu GPA... Que es... Fue el de los pocos... Que no puede encontrar... El significado de español... Pero... Significa... Si lo agarré bien... Que no... Solamente se centran... En las notas... El GPA... Como decía ella... En tus puntajes... Durante tu secundario... Sino que te ven un poco más... De manera completa... Tu ser... Tu humanidad... Tu experiencia de vida... Bueno... La poca que tuviste... Hasta el momento... Eso toma en consideración... Muchas más cosas... Que solamente un número... Es que claro... Lo que a mí me da... Me interesa... Es que ustedes compiten... Ya desde el high school... Si... Porque tienes que sacar... Un buen GPA... Para poder... Tienes que empezar... Cuando entras a high school... Wow... Entonces nunca paras... Nunca paré... El SAT... Standardized... Bueno... Me olvido de... Yo lo pongo en el título acá... Ya... El SAT... O el ACT... Es un examen... Que lo tienes que tomar... Desde... Tu tercer año... En el secundario... Tienes que empezar... Cuando sos junior... Y después... Ingresar hasta que... Lo puedes tomar... Muchas veces... Y yo lo tomé... Como tres veces... Porque... Lo tienes que tomar... Para tener el más... El score más alto... Porque... Es un score... De... 1600... Pero... Para competir... Cuando yo... Estuve... Aplicando... Tenías que tener... Más de... 150... No... 1500... Tenías... Que... Tener más de eso... Casi... ¿Cuánto estudiaste? 1600... No... No... Ah... O... Yo creo... 1560... Bueno... Acá estudian los ingenieros... Sí... Y... Esa es... Era... La escuela de... Business... Pero ahora se cambió... Para un centro... Para los estudiantes... Ahora hay como comida... Hay una biblioteca... Lugares para estudiar... El centro de... Career Education... Donde... Te pueden aconsejar... Para... 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 Para las entrevistas... Y cosas así... Pero... Acá... Son... Los edificios... Más nuevos... Porque... La escuela de ingeniería... Es... Una de las más nuevas... De... De la universidad... ¿Y cuánto se demoran en darte el resultado? ¿Sabes qué? Todos los Ivy League, es un día famoso, se llama Ivy Day, porque el último jueves de marzo es cuando todos los Ivy League te dicen si entraste o no al mismo tiempo. Entonces eso fue un horror, pero... O sea, tú estás desde diciembre hasta marzo temblando, o sea, esperando que tu futuro depende, pues en cuatro meses puede cambiar, o sea, puedes entrar a cinco o puedes entrar a cero. A ver, pero ya tienes el relief de saber de que vas a ir a Colombia, digamos, ya entra el tema financiero, ¿no? Porque una cosa es entrar, otra cosa es que te digan, bueno, tienes que pagar tanto dinero. El tema de la evaluación, ellos te evalúan, tus viejos tienen que mandar documentos para decir esto es lo que hacemos. Sí, cuando estás aplicando tienes que mandar el FAFSA, que, bueno, si sos americano, eso anda, el FAFSA, miran todo, miran cuánto plata ganan tus padres, eso, y después de eso hacen como un calculation que está sobre su website, que lo puedes hacer para aprender qué es el expected family cost, que vos vas a pagar. Entonces una vez que tú entras, ellos te dicen, mira, vas a pagar esto, vas a pagar tanto. Sí, y no sientes cómo están tratando cuando sos estudiante, pero cuando lo piensas, sí están haciendo lo más posible para pagar para tu experiencia y para hacerlo más fácil. Y también hay otros programas dentro de la universidad que vos puedes aplicar, como uno de mis amigos, él aplicó, y ellos le dan plata para comprar como cuadros, cosas para dormir, cosas para vivir, entonces hay soporte financiero de Colombia, entonces no es que te dejan solo, hay programas para pagar para tu tarjeta de Metro, entonces no tienes que pagar para MetroCard y ya. La promoción de 80, que era muy competitivo, así todo, ¿alguno ingresó a alguna universidad Ivy League fuera de tu persona? Ah, sí, en mi escuela sí, porque todos los años hay casi una persona que entran. ¿Es una persona por promoción? Casi, sí, había un año que habían dos, pero eso es raro. ¿En serio? O sea, es tan competitivo eso. Ya. ¿Esta es la iglesia? Sí, esta es la iglesia que ahora no tiene afiliación, pero era principalmente católica, si vas adentro y puedes ir adentro. Funciona. Esto está chévere porque, digamos, tú cuando aplicas, sabiendo a Colombia, tú ya más o menos sabes si vas a tener full scholarship, mitad scholarship, entonces tú sabías, digamos, cuánto ibas a pagar en general. Sí, tengo scholarship. Full, mitad. Partcial, sí. Eso me ayudó un montón todavía, tengo un poquito de deuda, pero sí me ayudó un montón. Y también el soporte de mis padres. Claro. O sea, cuando tienes una beca, beca es scholarship. Cuando tienes beca parcial, tú puedes, digamos, la deuda que acumulas, puedes pagarla después que te vienes a la universidad, ¿no? Sí. O sea, eso es como que una deuda que tienes con la universidad y la puedes pagar como en partes. O el Estado, si aplicas a través del Estado, es muy complicado, no sé todo, pero... Pero hay opciones, digamos. Sí, hay opciones para financiar. Y voy a sentir como los tour guides de Colombia y los de admissions, pero realmente quieren gente que son capaces y van a pagar para tener a esa gente y si sos capaz, ellos te van a ayudar. Te van a ayudar como sea, digamos. Y tú sientes que sí te ayudan, mucho. Yo siento que lo que pagué y lo que hice investment en la universidad fue totalmente worth it. ¿Cómo es crecer, digamos, mitad argentina, mitad americana en los suburbios de Filadelfia? Sí. Bueno... O sea, te hizo muy difícil, digamos, identificarte con uno con otro. ¿Cuándo vas a Argentina, cómo te sientes? Sí. Tienes que trabajar en sentirte cómoda en las dos culturas. Porque cuando era chiquita, era como que estuve en los Estados Unidos y todos me trataban como la otra. Y cuando iba a Argentina, ¿por qué es tan diferente a los Estados Unidos? Bueno, era popular porque fui la única que era de los Estados Unidos, que sé de los Estados Unidos. Todos te querían conocer. Sí, todos me querían conocer. Te querían preguntar cómo es el high school, si eres la chica mala de high school. Sí, todos me querían preguntar cómo es el nieve. Y en los Estados Unidos entiendo que ellos tienen una punta de vista de Latinoamérica que no es verdad. Y que yo siempre era, bueno, sos latina, pero no sos latina porque no te pareces latina. ¿Qué valor tú crees que te ha dado a Colombia, que es completamente diferente a lo que hubieras encontrado? La primera cosa que yo digo que hace lo que es buena de Colombia y es realmente la academia. Yo pienso que nunca iba a tener esta educación bien-rounded. Educación, porque Colombia te hace tomar un montón de clases juntos. Como hay cursos diseñados por la universidad y son muy específicos. Como hay una clase de literatura que todos tienen que tomar. Hay una clase de filosofía que todos tienen que tomar. Tienen que tomar clases de ciencias y matemáticas. Y tienes que tomar una clase de historia de arte y una historia de música. Eso, a mi punto de vista, te hace mejor persona. Te hace sentir como una persona que puede pensar, que puede hablar y entender el mundo. Y te da mucha humanidad y empatía cuando estás hablando con gente. Yo pienso que Colombia te hace un challenge y te hace pensar y cosas así. Así que, bueno, estoy muy feliz que estoy acá. Te cambió mucho la vida, digamos. Sí, yo pienso que sí. ¿Cuál es, digamos, cuál es tu objetivo más grande, por no decir sueño, ahorita para Victoria del 2023, en mayo? Aparte de tu graduación, que ya es una realidad, no es un sueño, pues no. Encontrar trabajo. Bueno, ese es un buen objetivo a corto plazo. Ahora no, yo quiero encontrar un trabajo que no es solamente para el dinero. Quiero encontrar un trabajo que puedo hacer lo que más me gusta. Yo quiero escribir. ¿Tú papás qué te dicen, tú papás ahora que estás a graduar? Siempre me tratan de decir que no es suerte que estoy acá. No es el suerte, no es nada. Es porque realmente trabajé duro. El esfuerzo. Sí. Y el soporte que ellos me dieron era que yo puedo existir y puedo ser confident. Y ellos notaron eso durante toda mi época acá en la universidad. Y también agradezco esto de ser argentino y de ser hija de inmigrantes. Y que ellos reconozcan que ellos mudaron a los Estados Unidos para que sus hijos puedan estudiar lo que ellos quieren. Pero es la última que se va a graduar. Guau, ¿eh? Qué orgullo del papá. Ya. O sea, ya las tres, los pollitos salieron del corral. Las pollitas y ahora van a estar ahí por... Y dos en Nueva York y una en Filadelfia. Qué bonito, ¿verdad? Pero ¿te da tiempo para trabajar y estudiar o no puedes, digamos? Cuando estudias aquí es mucha presión. Yo tenía que leer mucho, tenía que escribir mucho y tenía que dedicar... Mucho tiempo a estudiar. Sí, porque yo tengo dos títulos, entonces tenía que trabajar en los dos. ¿Dos títulos? Sí. ¿Historia y...? Y francés. Bueno, me acabo de enterar. Después de una hora me acabo de enterar de que también está... Bueno, francés me lo dijiste, pero no sabía que lo estudiabas como un... Y ya. ¿Es un mayor también? Sí, y yo me especializé. ¿Y pagas también? O sea, ¿pagas por la cantidad de mayors que llevas? No. Ok. O sea, pagas por uno. Sí, por año. Por año y puedes llevar lo que quieras. Sí. O sea, ¿tú puedes llevar historia e ingeniería si quisieras? No. No. Porque son... Te cablo cualquier cosa. Porque en Colombia vas a aprender que en Colombia hay cuatro escuelas undergraduate. Hay Columbia College, donde yo estudio, eso es más liberal arts, eso es donde estudias historia, matemática, inglés, bla, bla, bla. Hay School of Engineering, que es donde estudias los tipos diferentes de ingeniería. Hay Barnard College, que es la escuela histórica que son todas mujeres. Y hay General Studies, que es part-time. Pero es como CC, que es liberal arts, que puedes estudiar lo que sea. No puedes sacar un título en Columbia College y Engineering. Puedes sacar un minor en CISOS. Si estás en la escuela de ingeniería, puedes sacar un minor en el college. Pero si estás en el college, no puedes tomar clases. Es impresionante la cantidad de cosas que debes entender o saber, acrónimos, para poder estar dentro del sistema educativo de Estados Unidos, al menos el superior. Pero también interesante saber que es bastante más complejo que al menos el lugar de donde vengo yo. Donde era examen de admisión y entra, bueno, yo creo que entraban más cosas, pero eso fue mi completa experiencia. Elegir donde estudiabas y aplicabas y entrabas. Es una de las universidades más difíciles para entrar. También una de las universidades más caras para estudiar, pero siempre te evalúan, como nos contó Victoria, y en una de las ciudades más caras del mundo. Así que las personas que salen de Columbia, pues yo creo que tienen en claro esto también. Es interesante cuánta gente, cuánta gente intelectual y famosas celebridades han salido de esta universidad también. Y nada, era una de las cosas que quería hacer hace mucho tiempo. Y Victoria, gracias Emma por conectarme con Victoria. Y gracias Victoria por el tiempo y mostrarnos un poco más desde adentro cómo se puede vivir. A ver, estoy en búsqueda todavía de una persona internacional que haya hecho todo el trámite de afuera hacia acá, Estados Unidos, a una Ivy League o a una universidad regular, quizás. Estaría bueno como para saber cómo se puede hacer y otras personas que están interesadas también lo puedan hacer. Aún no lo encuentro, pero quizás este video me conecte con alguien. Gracias Jerubines por todo. Gracias a todos ustedes que están viendo los videos. Y los aprecio mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye. Suscríbanse. Suscríbanse. Dale me gusta.